Nos encontramos en la 31ª edición de los Premios Dirigentes. En esta ocasión estamos con Julio Domingos Souto, que va a recoger el premio a la Responsabilidad Social Corporativa. Don Julio, ¿qué significa la Responsabilidad Social Corporativa para la Fundación MAPRE? Bueno, pues la verdad es que está en nuestro ADN desde nuestra Constitución. Cumplimos este año 43 años y desde que fundamos la Fundación MAPRE, pues la verdad es que la responsabilidad social, el compromiso social con la sociedad ha estado patente desde siempre. Nuestros programas que hacemos en las 5 horas de actuación en 30 países, pues un poco nos llenan esa satisfacción de devolver a la sociedad parte de lo que la sociedad nos ha dado a nosotros. Además, se ha convertido en una cosa muy importante en la estrategia de las empresas, la RSC, últimamente. Bueno, sí, yo más que en la estrategia, yo creo que es en parte una obligación y en parte una satisfacción poder hacerlo. Yo creo que creo en la RSC por convicción, no por obligación. Creo que es un compromiso asumido y es un compromiso que hay que hacerlo de buen gusto. Muchas gracias.